De Monterrey a Linares Cuando llegaron al punto del rancho La Madriguera Le preguntan a un viejito donde se encuentra Barrera Que lo venimos buscando Que nos entregue la hierba El viejito les contesta No se de lo que se trata Yo soy un ranchero bueno Nacido allá en la petata Barrera se encuentra arriba Que ni con perros lo baja Escuchaban los rugidos De todas Tierra salvaje El que pelea Les dice a todos No mataré al que cerraje He de llevarme a Barrera No me importa lo que pase Allá por la madrugada Cuando el sueño Los venció Quedaron todos dormidos Barrera los atacó Matando a uno por uno Y con hierba los tapó Murieron los federales Por las manos de una fiera Hay entre dos matorrales Donde se encuentra Barrera Y todavía sigue siendo Valiente león de la sierra Bollución que папa Que siPopo vamos agua y vamos 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 vamos